Déjeme contarle ahora cómo vamos en cuanto al dengue y es que los modelos de pronóstico de la Secretaría de Salud Federal muestran que desde el pasado 30 de septiembre y hasta fines de este mes de octubre, se entró en la etapa más complicada del dengue en Jalisco. Las autoridades dan por hecho que este año romperá el récord de infectados, la marca que se tenía desde el año 2019. En la semana 40 se reportan 8,436 casos confirmados de esta enfermedad. Esto significa casi 3,000 más comparados al 2019 en esta misma fecha que teníamos 5,704 casos. También se reporta un aumento de incidencia de eventos de dengue grave o dengue con signos de alarma pues hasta hace un mes eran 35% de los casos que se habían confirmado y en esta semana ya es 43% de los pacientes que tienen alguna característica de dengue grave. En 2019 eran casos graves, solo uno de cada cuatro pacientes confirmados. Los casos están presentes en 93 de los 125 municipios. Atoyacto, Limán, Zapotitlán, Devadillo y Tuscueca son los que reportan tasas más altas de infectados. La prevalencia de los cuatro serotipos de dengue en la entidad son factores para el incremento de casos de dengue. La cifra de fallecidos se mantiene en solo una persona. ¡Gracias! ¡Gracias!